En Toribío, el ataque presuntamente por parte de la columna de Agoberto Ramos de las FARC a una comunidad indígena tiene en alerta al norte del Cauca. Estos hechos se registraron cuando la guardia retuvo a un cabecilla de la organización armada para ser canjeado por un menor que había sido reclutado. Aunque lograron recuperar al adolescente, tres personas resultaron heridas. Juan Pablo Velasco, los detalles por favor. Buenas tardes, así es, el hecho se presentó en la vereda La Bodega, cuando las comunidades tradicionales del resguardo de Toribío interceptaron unas camionetas en la que llevaban al menor de 16 años de la institución educativa Cesteadero de la vereda La Palma. Pues la comunidad retuvo al parecer a alias Zapata, segundo al mando de estas disidencias, lo que generó la violenta respuesta. Tras la incursión armada en plena carretera, tres personas resultaron heridas, entre ellas una líder indígena de 62 años de edad, quien falleció horas después en una clínica de Cali. Se desplazaban a realizar la asamblea con la comunidad, fueron recibidos a tiros, el menor de edad fue liberado y la persona que había sido retenida también por la comunidad de las FARE, también se fugó en ese momento en los disparos que realizaron esta disidencia. Estamos avanzando en un consejo de seguridad el día de hoy, las autoridades, la alcaldía municipal de Toribío solicita que se decrete un toque de queda para tener mayor control, tranquilidad. Ante este hecho, comunidades indígenas y líderes políticos piden al gobierno nacional acciones contundentes. Se debe dar un mensaje claro desde el gobierno, no puede seguir siendo una silla vacía en los consejos de seguridad como pasó en el lanzamiento de la operación Cauca precisamente para hablar de la seguridad de los caucanos. En un llamado al gobierno nacional para sentar bases concretas en esa mesa de negociación que el gobierno viene adelantando con el conjunto de esta guerrilla. Las otras personas heridas se encuentran recibiendo atención médica en la capital del Valle del Cauca. El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta ADX, también rechazó este acto violento en el norte del Cauca. Desde Popayán, informó Juan Pablo Velasco para Telepacífico Noticias, La Región, todos los días.